Empezamos ¿Qué les parece si pulimos estas rocas? Deja de estar jugando balón Yo me pregunto, ¿acaso Rápidos y Furiosos vio estas escenas para hacer las películas? Al analizar cuidadosamente esta tablilla pude confirmar algo Tienes gran parecido con un faraón que vivió hace cinco mil años ¿Sabes lo que eso significa? Sí, que mi vida es más complicada de lo normal Tal vez pueda ofrecerte más información Ya que la mayor parte de mi carrera la dediqué al duelo de monstruos Verás, te explicaré lo que sé Los antiguos hechiceros egipcios Descubrieron una manera de atrapar bestias Dentro de una especie de tablillas Solían liberar en ocasiones a estas criaturas Para observar sus poderes Entre más monstruos se coleccionaban Los poderes del hechicero se incrementaban Hasta que una terrible sombra perdió el control Y amenazó con destruir nuestro planeta Pero solo un hombre pudo enfrentar este desastre Y convirtió la oscuridad en luz Me refiero al gran faraón Y tú posees su poder dentro de ese rompecabezas Oye, pero ese monstruo se parecía más bien a Exodia Pero eso no explica lo que está sucediendo ¿Acaso esos antiguos monstruos han regresado? Eso temo Pero hay otra parte de la historia que necesitas saber ¿Alguna vez has escuchado sobre la Atlántida? Recuerdo haber leído un libro sobre eso ¡Vaya, qué cerebrito! En mi última expedición Tuve la suerte de descubrir esa ciudad Que se encuentra en las profundidades del mar Y parece que existió antes que el antiguo Egipto Pero lo que realmente me sorprendió Fueron los grabados que vi en los muros ¡Mira esto! Ah, pero son... ¿No puede ser? ¡Son monstruos de duelo! ¡Exacto! Eso quiere decir que esos monstruos No se originaron hace 5.000 años en Egipto Más bien estuvieron presentes desde hace 10.000 años En lo que yo creo que fue la legendaria Atlántida ¿Entonces sí existió? ¿Y sabes lo que eso significa? Tu descubrimiento podría reescribir la historia de la humanidad Pero hay ciertas cosas que aún no entiendo ¡Miren esto! Parece como... O sea, básicamente nos dice que lo que encontró Pegasus No era el inicio de todo Si no hay un antes de Pegasus, ¿no? La pregunta es ¿Aparecerá Pegasus? ¿Los monstruos estuvieran atacando la ciudad? Si la ves con más detenimiento Te darás cuenta que solo algunos monstruos Son los que destruyen la ciudad Si, es verdad Entonces, si los monstruos que atacan son malos ¿Significa que los buenos no nos van a perjudicar? Aún no he reunido información suficiente para confirmarlo Pero creo que existe un mundo paralelo al de nosotros El cual es habitado únicamente por monstruos Y a través de la historia Solo unos cuantos humanos han podido liberar a estos monstruos Algunos ayudaron a la humanidad Y otros intentaron destruir ¡Ay! Esos son disparates, profesor Chiflado ¡No! Oye, pero en serio que Tristán diga que no cree en eso Es ilógico después de todo lo que ha vivido No sé, es algo absurdo No te preocupes A mí también me parecía ridículo Además, esta teoría es difícil de comprobar ¡Pero es cierta! Claro, obvio que es cierta Yo le creo, profesor Ay, sí, cómo no Después de todo lo que hemos pasado Puedo creer cualquier cosa Recuerdo cuando peleamos contra Maric en ese juego de las sombras Todos esos ataques fueron muy reales ¿Acaso ya olvidaron cuando Bakura y Maya estuvieron atrapados en ese reino de las sombras? Amítanlo, hay demasiadas cosas que no tienen explicación Así como el faraón de mi rompecabezas De acuerdo con nuestra hipótesis Los orígenes de estos fenómenos Con nuestra hipótesis Los paranormales que experimentaron provienen de la ciudad de Atlántida No pensé que una niña tan pequeña como tú usara esos términos tan intelectuales ¿Una niña? Perdóname, pero estudio la preparatoria ¿Preparatoria? Mi nieta es muy inteligente Vamos, abuelito, todos dicen que soy una niña genio Genio, G-E-N-I-O Quizá, pero puedes deletrear engreída ¡Te escuché! ¿Crees que ese es el comportamiento de un estudiante de... ¿Ese es el comportamiento de un genio? Lo siento, abuelito, continúa Bien, el punto al que quiero llegar es el siguiente Cuando los antiguos hechiceros invocaron hace 5.000 años a estos monstruos El faraón estuvo ahí para salvar a la humanidad de la destrucción Y parece que ese faraón ha vuelto a este mundo Esto significa que necesitaremos de su ayuda Sí, pero no sé ni por dónde comenzar, profesor Me refiero a que si hacemos regresar a todos esos monstruos a su mundo No lo sé O si deberíamos investigar, ¿qué está tramando esa extraña pandilla de motociclistas? Lamentablemente no cuento con los conocimientos suficientes para guiarte No, esperen Tal vez tengo una pista ¿Ustedes alguna vez habían visto algo así? Es hermoso ¿Qué es lo que tienes ahí, Yugi? No estoy seguro Lo dejaron olvidado los tipos con los que tuvimos un duelo Mmm, increíble Esta piedra es muy similar a lo que descubrí en mi expedición O sea, este es el famoso O sea, esta es la La saga de Dark que ustedes hablan, ¿no? Este, y... ¿Habría algún problema si me quedo con esta piedra? No, por supuesto que no, profesor Quisiera llevármela a mi laboratorio Tengo el presentimiento que responderá muchas de nuestras preguntas Niños, tengan cuidado Llevaré a Artur y a Rebeca al aeropuerto Míratea celosa de una niña, pues Pásame tu número Sé que las cosas estaban regresando a la normalidad Pero todo ha empeorado diez veces más Sí, y la situación es más peligrosa de lo que parece Por favor, ayúdame Oye, ¿te encuentras bien, Yugi? Qué raro ¿Escucharon a alguien pedir ayuda? No, este lugar... Parece un pueblo fantasma No digas fantasma Vámonos, ha sido un día terrible, amigos Vamos a descansar un poco Lo dices muy fácil Pero después de escuchar ese relato Tendré miles de pesadillas Es verdad Bueno, imagino Van a durar un par de capítulos A que nos cuenten la historia también, ¿no? Antes que empiecen las batallas Sería lo lógico para entender No puedes dormir, ¿verdad? No No puedo, Yugi Lo único que viene a mi mente Son las palabras que mencionó el profesor Hawkins Yo también estoy preocupado Si su teoría sobre el duelo de monstruos es verdadera Entonces nuestra pelea más difícil comenzará Hemos localizado al faraón, amo Desafortunadamente no logramos capturar su alma No esperaba que lo vencieran tan fácilmente Pero es solo el comienzo Pero usted me conoce, amo Nunca regreso con las manos vacías Excelente Los dioses egipcios He esperado toda una eternidad Para sostener su poder en mis manos Finalmente poseo la fuerza suficiente Para despertar a la vez Él es el Pronto nos desharemos de toda la humanidad Para reconstruir la civilización que una vez existió Ah, o sea Acá hay un ente superior a los dioses egipcios Y necesita su poder para revivir Serpientes del oricalpus Atiendan mi llamado Les ofrezco a los dioses egipcios Usen su fuerza divina para liberar a la gran bestia de su cámara sagrada Despiértenla de su letargo para que acepte los elementos que le otorgo Uh, Orochimaru Finalmente ha llegado el momento mis queridos amigos Después de diez mil años El gran neviatán estará con nosotros Como que muy Como que bastante bíblico, ¿no? El leviatán Uno de los demonios Que se habla, ¿no? En la iglesia, ¿no? Uno de los principales demonios incluso El leviatán Ayúdenos Alguien nos necesita Sí, pero ¿dónde se encuentra? Por favor Venga con nosotros ¿De dónde viene esa voz? ¡Para! Es por aquí Ayúdenme Es muy confuso Puede estar en cualquier parte ¿Puede escucharme? ¿Alguna sugerencia? Separémonos para buscarla De acuerdo Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo se supone que vamos a encontrarla en un lugar así? Aquí hay demasiadas puertas Es Curibo ¿Qué está haciendo aquí? Probablemente nos llevará con la persona que pide ayuda Andando Ahora yo me imagino Y el faraón hasta ahorita no se encuentra por ahí vagando el El alma de Ya me iba a curar, ¿no? En este caso es la parte malvada Aquí debe ser Ten cuidado No sabemos que hay del otro lado de la puerta Bueno, sí Bueno, eso es cierto, ¿no? ¿Se encuentra aquí? Porque incluso en la primera temporada de Goku aparece El demonio, ¿no? El diablo, perdón Que le gana a Goku No se detenga No se detenga Y parece que no estamos solos Sea lo que sea No se ve muy amigable El ojo de la bestia termina absorbiendo a todos los monstruos ¿Es lo mismo que yo? Sí Son unas estatuas hechas de cristal Con forma de dragones Son enormes Y por fortuna no son de verdad La maga oscura ¿Por qué estabas pidiendo ayuda? Faraón, ambos mundos se encuentran en peligro Y sin su ayuda todos dejaremos de existir, señor ¿Por qué? Entonces, la teoría del profesor es cierta Desde que la humanidad habita la Tierra El dominio de las bestias también ha subsistido paralelamente al mundo humano Hemos vivido así por miles de años A pesar de que nuestros mundos son distintos Dependemos uno del otro para sobrevivir Sin embargo, algo amenaza a la humanidad Y debe ser detenido La puerta que tiene acceso a ambos mundos Fue abierta y ahora la gran bestia nos devorará Vive en los cielos alimentándose de los humanos y bestias Tal y como lo hizo en el pasado Ayúdenos ¿Qué tales referencias? Vive en el cielo alimentándose de humanos y de bestias Lo necesitamos, Faraón Si esto continúa, todos desapareceremos Wow Ustedes dos son nuestra única esperanza Hay que ayudarlos Pero de qué forma ¿Cómo detendremos la furia de este gigantesco monstruo? ¿Qué? Estos tres dragones alguna vez sirvieron como protectores de mi mundo Derrotaron a la gran bestia hace diez mil años Pero desgraciadamente pagaron un alto precio Ahora se encuentran congelados Y ya no son capaces de proteger el dominio de los monstruos Ah, y no son los ojos azules ¿Qué tenemos que hacer? La leyenda dice que tres valientes guerreros despertarán a los dragones cuando llegue el momento indicado Faraón Yo creo que usted es uno de esos guerreros Y si lo que digo es verdad, usted podrá remover esta espada del hielo A ver, hay que adivinar ¿Quiénes serían los otros dos? Pues me imagino sería, no sé, pues Kaiba y yo, y pues no ¿Y qué sucederá si no es cierto? No puedo equivocarme Sé que usted salvó a Egipto en el juego de las sombras Y confío que usted podrá hacer lo mismo por nosotros ¿Listo, Yugi? Sí Ya, pero ahí va a liberar a uno de los tres dragones ¿Y bien? ¿Funcionó o no? Parece que sí Han liberado a Timayus Según la profecía, ustedes y la bestia se mantendrán unidos una vez que mencionen su nombre Bien, intentémoslo ¡Timayus! Funcionó, ahora unan sus fuerzas ¿Y se hará en una cartita? Puedo sentir como su poder corre por mis venas No puedo soportarlo más Ahí está la carta Ah, no El, 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 el gran dragón al lado del castillo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Esos monstruos fueron atrapados por esa luz Ay, no, está ocurriendo Yugi Está ocurriendo ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? Yugi La situación empeora Más bien, esto es demasiado extraño ¿Sí? ¿Tienes idea de lo que hay allá arriba? Creo que sí Y no se trata de algo bueno ¿Qué es eso? No quiero saberlo Ahora mi gran deviatán Ha llegado el momento de demostrar tus poderes al faraón Y no corre, Yugi ¡Sale ahí! Es el dragón que liberamos O sea, espera, espera, espera Pero, o sea Supone que las cartas más fuertes del juego eran los dioses egipcios ¿Estos dragones son más fuertes que los dioses egipcios? ¡Mira esa gran criatura! ¡Timaius! ¡Protégenos de ese monstruo! No, pues eso pasa en la vida real y Y ya vale madre la vida ya Ah, ok, ok, ok Ah, ok, ok No, no, esto es imposible Bueno, bueno Se entiende de que faltaban más almas para que el deviatán sea más fuerte y pueda atacar, ¿no? Lo logramos Esto tan solo es el comienzo Ya La gran bestia aún está débil Así que decidió retirarse por ahora Mis compañeros y yo estamos muy agradecidos por su valiosa ayuda, faraón Pero muchos de ellos aún siguen como prisioneros del otro lado ¿Qué sucederá? La gran bestia pronto regresará Y sus poderes se incrementarán Debe ser detenida antes de que se recupere por completo ¡El tiempo se termina! Bastante interesante el capítulo realmente Y sobre todo Que si nos damos cuenta Temayus no tiene ataque y defensa como tal, ¿no? Me imagino por ser un ser celestial o algo así, ¿no? Bastante, bastante interesante Y claro, ¿no? Pero si bien es cierto Son los protagonistas Y ya no son los dioses egipcios ¿Hay alguna información donde demuestre Quienes son más fuertes? ¿O no? Bastante, bastante interesante, ¿no? ¿No el capítulo? ¿O no les parece así?